hola que tal amigos, bienvenidos a salvadores forever, mi nombre es Ciro hola gente, mi nombre es Jimmy bienvenidos a una nueva, esta es chula hola gente, en la casa, en días de fiesta, días de feria Jimmy mira a la gente, les gusta vernos sufrir la gente nos ponía que onda cuando van a ir a las ruedas fueron a las ruedas y no se subieron porque les gusta vernos sufrir de mis preguntas yo les voy a decir, alguien tiene que hacerlo y hemos aceptado el día de subirnos a los juegos mecánicos hay que decirlo, ahora esta la rueda gratis acá en Ciro no digo gratis porque vos me vas a invitar por eso estoy diciendo, gratis para mi pero Jimmy va a pagar así que aquí ya estamos en el campo de la feria ya últimos días estamos acá, ya hemos disfrutado algo si, fíjate que aquí lastimosamente no podimos venir más antes pero por los telecomunales pero aquí andamos ya viejo pero te vas a subir, ¿cuál te vas a subir? mira, me quiero subir como aquí me quiero subir al Inverter al Vértigo, a la Chicago 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 escuchen bien Jimmy se quiere subir a 5 y ¿cuánto se va a subir? ¿para cuánto le alcanza el presupuesto? descúbrelo al final del video comenzamos esta nueva aventura a ti 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 Decentralize, can't contain it We're changing lives, yeah Upgrading, color to a side of the older generation Bueno y acá tenemos una invitada Que quiere pasar desapercibida Mira, hago con tal espalda Mira Quiere pasar desapercibida Pero ustedes ya lo han visto en otro video En dos videos, ¿verdad? Hola Esmeralda Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es la belleza del canal Ella es la belleza del canal ¿Cómo estás? Bien ¿En cuál se va a subir? En el hotel, en el capital En la ciudad, en el centro 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 Mira En el centro En el centro Ella te va a invitar a vos Y vos vas a invitar a mí Oh, qué bueno Y no tiene miedo O es de las que tiene miedo Pero agarra valor Me gusta la adrenalina Es una chica extrema A mí lo primero que me dijo Quiero subirme hasta afuera Y para los que te han subido Saben que son nuestras chichas No Pero el año pasado Literalmente dimos vuelta En el astillito Y como que Me dejan incrustada la cara Aún en el suelo Pero Si así le gusta a usted la adrenalina Pues Suerte, suerte Suerte, suerte Y Echele, si aún no has disfrutado de estas fiestas agostinas, te invitamos a que te puedas acercar al campo de la feria o a donde tú creas conveniente, con tu familia, con tus amigos. Lo importante es disfrutar estos últimos días de vacación. Recuerda que Cibarland será hasta el otro año nuevamente hasta las fiestas agostinas. Aunque la vacación termina este domingo, Cibarland se quedará 15 días más. Así que no hay excusa, puedes disfrutar con tu familia, con tus amigos de estas festividades agostinas. La seguridad está plenamente garantizada en el recorrido que nosotros hicimos. Vimos mucha seguridad y mucho orden. ¿Y qué tal, Cibarland? ¿Cómo estás disfrutando este día? Está bien lleno. Aquí quemándome vos. Aquel día me mojé, ahora me estoy quemando. No, nunca está conforme vos. La vez pasada estábamos quejándonos porque estaba lloviendo y ahora porque está haciendo mucho calor y está soleado. Pero mi agua está lleno. Nomás se va a ir un paneo, mirá. Hoy día respondió la gente a venir, Cibarland. Acordate que ya son los últimos días y de aquí dentro de un año con más. Aunque de acá estamos en agosto y en octubre. Empieza la de Sollapango. Empieza la de Sollapango. Se viene a Sollapango acá por Salvador y por él. Vamos a tratar de no enfermarnos para cubrir esta fiesta. Mirá que bonito. La gente ha respondido, se ha hecho venir. Están con las sombrías, con el sol y por el agua. Si viene más rato, Cibarland. Así es, esto pinta que se va a poner chivo en la noche. Ojalá que no haya tormenta, que no llueva y que haga una buena noche para que la gente disfrute también. Si usted, si usted no ha venido, acuérdese que mañana es último día. Mañana domingo es último día. Así que venga a disfrutar y a pasársela chivo. Y este es solo un inventor. Aquí anda haciendo fila para la Chicago, esta grande. Men, ya voy acostado. La Super Chicago creo que es la más grande de Salvador. Es la del año pasado, ¿eh? Ay, pero así me da miedo. Toma el esfuerzo con la esmeralda, tú mismo. Porque no se separe. Son bien tiernas las partes. Dale, pues para acá. ¿Uno? Ay, no, ya me siento. Sí, me muero. ¿Cuánto vale, vos? Vale 3 dólares. Ahí está, Super Chicago. 3 dólares. Ahora vamos a ir a la fila con esmeralda. ¿Estás tú bien o no? Dale, dale. Tengo que tener la mochila, por favor. Dios, por eso no traigo mochila, vos. Sí. 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 Y si te des miedo, entonces, ¿para qué la compraste? Ella me sentó. Me dijo. Y ella va bien tranquila, mira. Ella me dijo, si tu hombre te va a subir. De modo, tengo que defender. ¿Para qué fingir? No tengo que defender mi género. Pero, mira, yo a ella la veo bien tranquila. Más valiente que es mi hijo. Ella va al gimnasio y yo no. ¿Qué vela de usted? El ticket. Estos son los tickets. Ahí está, vela, súper chicao. Mira, dice, no saquen los brazos ni la cabeza por los costados del asiento. No saquen la cabeza, ahí está. Viejo, si hasta una niña llevan ahí, mira. No la niña, no se. No la niña, no se. Y Daniel tiene valor. Vamos a ver. ¿Qué tal? Nos vamos a Chicago, en la super Chicago. Lo quiero. Pero aquí, mi amiga, no le iba a fallar. Me da miedo. Yo así. Todo va a estar bien. Yo sé que me creen en el canal. Hoy me ha endado. Hoy me ha endado. Me ha endado. Me ha endado. No me ha endado. Así que si no le grabo, gente. Encantado. Me ha endado. Me ha endado. Gracias por ver el video. 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 Un minuto y medio arriba. Es mucho tiempo, pero bueno. Ni modo, bien. No hay vuelta atrás, viejo. Ya estamos... Ya estamos por todo. Mirado, me dio más miedo la gran cola que vimos. No llevo tanto miedo en esto. Esto es la más extrema. Este es Alberto. Yo sí, yo llevo miedo. ¿Para qué le puedes decir? Yo sí llevo miedo. No, en la Chicago se me dio miedo. Porque si le están dando fuerte. Es la mega Chicago. Lo que pasa es que yo siento que este va a salir volando. Pero bueno, démosle. Bueno gente, este es el vértigo. Uy, es gente feo. Tira, tira, tira. Es gente feo. No, ven. Este no me hubiera subido. Es gente feo, pero... Qué alto. No he mirado a muchos, fíjate, tira. Pero mareado, me siento yo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Fueo, pero sí mareado! ¡Oh, miren el paisaje! ¡Vamos rápido, gente! Fíjate que no me da mucho miedo, pero sí mareado. ¿Qué te veo? Pero sí, entonces hubiera agarrado el teléfono. Vos tenés valor de agarrar el teléfono. Yo siento que voy a salir volado, pero sí. Bastante mareado. Hay quien tiene que hacerlo, tira. Y va más rápido cada vez más. No, pero ya no bajamos. Ya no bajamos bien. Pero mirad, como que tenemos trozos. Mira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Pero sí, se mareo un poco. No da miedo, pero sí mareado, sí, me siento. ¡Uuuu! Lo volvería a hacer. Definitivamente. Pero con una chica a mi lado. ¿Ya estuvo, tira? Recomendado. Un minuto, dos horas de... Yo creo que nos da menos por la... Hay la miración, mira. Mirad, 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 mirad la gente. Hacen un pateo. A la gente, ya. Mirad cómo está todo esto. Por la gente que hay, siento que nos dieron poco tiempo. Pero está bueno. Vale la pena. Ya venimos a la tercera tuya, a la segunda mía. Mirad, no vamos a subir a Craig Dan, porque nuestra idea era subirnos a la montaña rucha. Pero no llegamos, son pilas como de dos horas y ya no va. No, las colas han estado horriblemente y en el vértigo perdimos como hora y media en hacer pilas. Así que nosotros venimos al Craig Dan, para ya salir del compromiso y subirnos a lo prometido. Mirad, lo bonito que la gente se ha dejado venir al campo de la feria, ha disfrutado, había visto la seguridad. Esto ya es de guía, pero a lo mejor ya es de esta pila. Ya no. Vamos a ver qué onda es el Craig Dan. Hoy si ya estamos en el Craig Dan, vamos a ver qué onda es este Basilio. Yo creo que extrema no, pero si me voy a marear, porque yo me mareo en las tacitas, ya no digamos aquí. No comimos a esta porque no había de otro, era la única vacía. Aquí siento que me voy a marear, pero no he comido, así que esa es la ventaja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está recomendada aunque 1-7 que va a chocar con los otros carritos. Ay, está uno a un paro de tígah no, porque por rato. Ajá, pero como te dije, sí marea. Sí marea, yo ya decía que me iba a marear y sí me estoy mareando. La verdad es que no hemos comido nada. Recomendación Si usted no ha venido A esta fiesta Súbase a esta 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 recomendada Está mareado Estaba tan chicho como yo puse Como dije yo mareado Está sudando Y leemos Porque de repente es un gran salón No es tan fácil como la vida Si pero yo voy mareado Señor hoy si voy cansado No de los huevos voy a hacer tanta fila Venimos como a las 3 de la tarde Ya son 5 a las 8 Y creo que El video más pesado Que hemos hecho Nos hemos acabado Miren yo acabo de despelucado Matado Sudado Calzado Variado Pero esperamos les guste este video Y nos apoyen con su like Lo compartan si les gustó Y nos dejen comentarios ahí Nos encontramos en otro video En otra oportunidad En cualquier otro punto En nuestro querido país El Salvador Nos vemos Papay Dumbay Así dicen allá por mi canción Y nos vemos En el próximo video En el próximo video En el próximo video En el próximo video